¿Qué es la perspectiva de la coyuntura? El 1 de mayo implica ver en términos de largos tiempos cuál fue el punto de partida de la situación de los trabajadores asalariados desde ese 1 de mayo de 1890 que se festeja por primera vez en la Argentina en un contexto de represión, de régimen oligárquico, de visualización de la cuestión obrera en clave de cuestión de orden, de cuestión policial, de peligrosidad. O sea, ser obrero era prácticamente sinónimo de ser delincuente. O sea, hay un clima de época fuertemente connotado por un clima negativo frente a la emergencia de los problemas del mundo del trabajo y del mundo de los trabajadores. En esa mirada de largo plazo creo que hay momentos, particularmente con aquel acuerdo societal que se sella en la década del 40 con el peronismo, que implica, digamos, una nueva construcción social que tiene al trabajo como soporte de la inserción social. Y decir trabajo no demandaba adjetivos. Decir trabajo era decir trabajo por tiempo indeterminado, era decir trabajo con seguridad social, con protecciones, con la posibilidad de acceder al tiempo libre, o sea, acceder a lo que fue también durante ese periodo la democratización del bienestar. Decir trabajo era acceder a las vacaciones, a las guarderías, a los deportes. O sea, es un momento donde se sella un acuerdo societal que integra a los trabajadores como ciudadanos plenos. Es un momento en que la comunidad nacional amplía su frontera. Tiene que ver con esto que Amartya Sen dice con titularidades. O sea, no solo con derechos, sino que son titularidades de un conjunto de derechos que antes eran vedados por el orden existente. Este gran modelo, digamos, de integración por el trabajo, sin duda sufre una fractura brutal en los 90. En los 90, durante la implementación de políticas neoliberales que impulsan procesos de reforma estructural de la economía. Esa transformación de los 90, lo que cuestiona fundamentalmente es ese acuerdo societal. El trabajo va a empezar a demandar adjetivos. Ya no es trabajo, son un abanico variado de empleos. Había 14 modalidades distintas de contrato de trabajo. En realidad, contrato de empleo, contrato a término, contrato a prueba. O sea, un abanico de distintas formas de lo que en su momento se llamó flexibilidad laboral. Pero no una flexibilidad que tenía que ver con la flexibilidad impuesta por las nuevas formas de organización técnica del trabajo, con el impacto de nuevas tecnologías, de nuevas formas de organización. Tenía que ver con apuntar al núcleo del modelo de salariado. Lo que se flexibilizaba era las formas de contratación. Y escasamente, digamos, eso era acompañado por el proceso de reconversión e inversión tecnológica. Esa flexibilización brutal de los 90 la pagó fundamentalmente el sector trabajador. Entonces, cuando yo te decía al principio, recuperar la perspectiva de largo plazo, salirnos un poco del debate de la coyuntura, implica que de los 90 para acá, efectivamente hay cosas que han cambiado. No va a ser lo mismo que el acuerdo de los 40, pero tampoco es los 90. Entonces, creo que estamos obligados a un balance que ponga, más allá de la coyuntura, algunas positividades y negatividades con un mayor ejercicio y un mayor equilibrio reflexivo. Sin duda, sigue siendo un modelo que tiene dificultades para crear trabajos genuinos. Es un modelo que tiene una amplia centralidad del sector servicios. Es un modelo que ha incorporado variantes de organización en eslabornamientos que encadenan, por ejemplo, sobre todo en la provisión de servicios, experiencias de tercerización con microempresas. O sea, un poco también lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es que el mundo del trabajo está organizado en base a la gran fábrica. Hoy el mundo del trabajo es otra cosa. Y en esa otra cosa creo que estamos obligados a hacer una mirada más compleja. Pero que no renuncie, en modo alguno, a una mirada compleja, pero en términos de pisos históricos que tenemos que recuperar. Que el trabajo vuelva a ser trabajo, un trabajo digno, un trabajo protegido, un trabajo con seguridad. Un trabajo que, en definitiva, nos siga dando nuestro lugar en el mundo. Gracias. 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 Gracias.